Dejen el falso ese, ustedes viven debajo del agua como los peces Han tratado de darme, yo sigo vivo todavía no han podido ganarme Júntese en todos los que quieran, roncando que pa' mi están puestos Yo nací pa' esto, aquí andamos sin miedo a morir Júntese en ustedes conmigo no salen, no creemos en nombre, todos somos iguales Bajamos y pa' adentro vamos, aquí no hay miedo, con el canto nos quedamos Júntese en ustedes conmigo no salen, no creemos en nombre, todos somos iguales Bajamos y pa' adentro vamos, aquí no hay miedo, con el canto nos quedamos La calle da conmigo y cuando a mí me toca dar con ella meto los versos en un dron Y son tantos que ya ni sella en los barriles, saquen las libretas y recopilen un poco de lo que hago Pero el día en que me jubile, cojan fibra, aumenten un poquito el carbohidrato El género se está cayendo, vuelvo yo y los rescato a muchos que ustedes ya les tenemos leyos Los formatos no hay corazón pa' hacer un cloche antes que suena el silbato Bailarín de medio ritmo, están dentro de un laberinto, están chanteando bien Pero nosotros rapeamos distinto, es diferente en todo caso, original nunca reemplazo Pasa por la escuela que el maestro va a darte un repaso Y le cirilo con que el brother te guarde a huele o parrote La bolsa está fija, ya subimos el costo, aquí el lingote, el caeta, el imperio Aquí no hay tema que rebote, el problematico es cuestión de lírica, soy el padrote ¡What up! Gatilleros de Super Soccer, tu valentía está dentro de un local en la calle cazando El mother fucker, al caer es el contrato, el sello que comanda el liderato A las vistas nunca asisto, apunten otro desacato Tengo el expediente de algo, estoy claro y consciente que antes que me caiga yo se va a morir un mal de gente Desde esa deliteando, en contra de nosotros compilando, va a sentir el torque del palo gritando Como dice el bro del pacho, por la orillita, muchacho, no te ponga bruto o de una te esparracho Tomiendo los coros, brillando con luz propia más que el oro, yo soy el que los mato chanteando y haciendo coro ¡Ja, ja, ja! ¡El sacamostro! De mi falso ese, ustedes viven debajo del agua como los peces Han tratado de darme, yo sigo vivo todavía no han podido ganarme Júntes en todos y todos los que quieran, roncando que pa' mí están puestos Yo nací pa' esto, aquí andamos sin miedo a morir Dirirense, ustedes conmigo no salen, no creo en buen nombre, todos somos iguales Bajamos y pa' adentro vamos, aquí no hay miedo, con el canto nos quedamos Dirirense, ustedes conmigo no salen, no creo en buen nombre, todos somos iguales Bajamos y pa' adentro vamos, aquí no hay miedo, con el canto nos quedamos Oye, aquí es que se dividen los niños de los hombres ¡Ja, ja! City Lord sacamos otro, Juanca el problemático ¡Problemático! Díselo, Yemel, el del dembow pesao ¡El del dembow pesao! ¡WELL MUSIC! ¡WELL MUSIC! ¡Ja, ja, ja, ja! El que es de sin golpones, Dark Lock Entertainment Yemel, el imperio de las misiones ¡Ajá! ¡WELL MUSIC! ¡WELL MUSIC! ¡Bienvenido al juego! D-TUN! ¡A-D! ¡PITASO! ¡BLU! 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 Alcaeta se incorpore y el imperio de las misiones, The Family! ¡Je, je, je, je! ¡TOMO PA UTA! ¡BLACO ALCAEDA! ¡DEN ES UN GUARÁ! ¡DICELO CHUPPI! ¡WELL! ¡Que los llevamos ahora! ¡Jajaja! ¡Alcaeta sin golpode! ¡ELOY! ¡DELOY! ¡DELOY! ¡SASS! Gracias.